Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Millie y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estoy aquí para... iba a continuar la historia, pero solo tengo 10 de cafés. Y nada, voy a... voy a hacer la fase número 16, ¿vale? del mundo 18. Así que vamos para allá, chavales. Que no sé si recordáis que teníamos una llamada con... Crossell o algo así se llamaba. Vale, ¿por qué me haces congelar a todas estas alimanas como si fuese una? He recibido una información de Lidith sobre la batería que compone esos monstruos y la negrura. Si dejamos estar a estos monstruos explotan y expelen bacterias. Y en el instante que las bacterias tocan la piel, tu cuerpo se convierte en polvo. Pero parece que podemos contenerlos físicamente, por eso usamos tus facultades. Todo lo que sale de tu boca es un muermo. ¿No hay nada más interesante? Sí que tengo alguna novedad que podría serte de interés. Se dice que el héroe Caden es el enemigo. El héroe Caden, ¿te refieres a ese zoquete petulante que me desafió? Los mortales siempre acaban en un sendero de autodestrucción. Después de tanta chachara sobre paz y justicia, el Menda no era más que un ser humano. Es una pena no poder ver la cara de Lidith. No sabía que te molaba tanto Lidith. ¡Ay, calla y date aire! No sé qué expresamente. Si la señal de Paimon está cerca, sigamos avanzando. De acuerdo, ya no aguanto más este rollo de misión. Saúl frente, ¿vale? Vale, tengo que ir congelando todos, parece. Y aquí no puedo, no hay nada escondido. Ah, puedo cogerlos y lanzarlos. Está bien saberlo. Vale, fácil y sencillo. Se puede romper esto. No, parece que no. Y por aquí tampoco. Vale. Parece que la negrura es nuestro camino. Si la atizas con tu poder, nos daría algo de tiempo para pasar. Primero Caden se atreve a enfrentarme, ahora me reduce a una limpiadora. Estoy molaria en la negrura. ¡Mierda, le estoy dando sin querer! ¿Quieres que te haga escucharla? No, gracias. Toda tuya. Yo también puedo gritar para ti. No será necesario sangre de mi sangre. Te agradezco el gesto. Es decir... Ah, vale. Vale. Vamos a saltar aquí. Cogemos estas dos. No me he fijado si podía saltar por ahí, pero parece que no, no, no. Vale. Continuemos. Este camino... ¿Por qué no se mueve? Este camión, ¿por qué no se mueve? Oye, Paimon, tal vez no sea por aquí. ¿Pero qué me dices? Me dijeron que si seguía el camión llegaría a la base. Vale. Con usted, Paimon. Con usted, Paimon. Jamás decepciona. Desde hace 500 años hasta ahora probablemente ni siquiera sepa que la ha palmado. Vale. Ostras, parece que por fin arrancó. ¡Hola, Paimon! Ah, por fin solucioné el embotellamiento. Ah, ¿vosotros también seguís aquí? Mira, reina. No vamos con retraso. Están aquí porque nos hemos retrasado, Paimon. ¿Sabes cuánto tiempo hemos perdido por tu culpa? Aún así es un alivio que la batería no te haya hecho daño. Hay un camión en la dirección contraria. De la que venimos, vayamos por allá. ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Que estaba yendo en la dirección equivocada? Te dije que teníamos que buscar otro camión. ¿Vale? Tenemos que seguir por ahí. Vale, vamos a darles medianamente fácil. Genial, no hay nada por aquí, no hay nada por allá. Y seguimos por aquí. Vale. ¿Solo tenemos que ir por este camino? Pues yo voy a ir en dirección contraria, claro. De acuerdo, vamos a ir por allá. Esperad, dame un segundo. Me temo que tendremos que olvidarnos de este camino. No me creo capaz de cargarme toda esa negrura. Hay demasiada. También debemos considerar que nos ataquen monstruos. La probabilidad de que atraveses la batería por tu cuenta es 2,75%. A mí esas probabilidades me molan bastante. Necesito agregar algo más. No me vas a obligar a quedarme aquí como un pasmarote, ¿cierto? No te preocupes. No empiezo operativo sin un plan. Pondremos esos nuevos cañones que Saul tiene por todas partes a toda pastilla. Si bombardeamos la negrura con ese poder de fuego, podríamos ganar algo de tiempo para pasar. Crossel, ¿acabas de decir cañón? Eso debe de significar que hay barcos pirata cerca. Te sigo. Crossel, nunca más digas nada relacionado con barcos cerca de esa panoli. Lo siento. Vale. Vale, pensé que se podría... Darle. ¡Ey! Esta vez os ha bloqueado un camión. Si puedes, quita del medio. Vale, haz lo que te plazca. Piletear el camión no mola nada. No es más que una pérdida de tiempo. Gran András sabía. Vale. ¡Ah! ¡Ey! Un segundo. Ya he vuelto. Actualizo por el sonido. ¿Por qué no se escucha? ¿Por qué no se escucha? ¿Verdad? ¿Puedo atraerlo? No, ¿verdad? Vale. Ahora reiniciar. Esto es fácil. Vale. Muevo esto por aquí. Me vengo por aquí. Saco este por aquí. Saco este por aquí. Y... Saco este por aquí. Vale. Hechito. Hechito. Y ahora a ver. Eh, tontito. Asumo que tienes la solución. Mi sabiduría. Casi he desfrizado la estructura de las máquinas de Saúl. Puedo cortar la corriente con un pequeño golpe. ¿No era ella? Ah, vale. Con un golpe. Vale. Movemos esto. Ahí está. Y sigamos. Vale. Era algo momentáneo. Y tenemos que venir aquí. Una consola. Qué sorpresa más agradable. Me alegra que la funcione. Eh... Funcionar igual. La pirateamos en un pispás. Y desactivamos los artefactos de seguridad. Empieza a piratear. Vale. Fiel a sus estatus de ciudad militar. Veo que... Tiene una tecnología que los invasores. Es un mecanismo de obstáculos. Que requiere pulsar el botón del mismo... Venga. Ya sé. Tengo que llegar a... A esto. Y listo. Actividad fecha. perfecto pirateado venga puedes enseñarme esa técnica ir a la cena de Belial, regresar venga tengo que cambiar a esta nos quitamos esto y necesitamos esto joder macho porque no me lo has hecho y ahora necesitamos cambiarnos a Paumot a Paimon le damos esto que Paumot y esto también pensé que estaríamos salvados dentro del camión que narices ha pasado, mierda, tenía que ir a para allá ¿quiénes os creéis que sois para salir de así de mi juguete? y buena reacción me estaba aburriendo quiero veros perdónanos por favor no hagas eso meterse con civiles no trae nada bueno no querrás que Lilith se entere y te castigue, claro vale, bien ¿eh? ¿vosotros sabéis dónde está el cañón de sol más cercano? ¿te refieres a los nuevos cañones militares? por supuesto si sois capaces de decirme dónde está os garantizo vale, seguidnos vale, pero no voy a seguir porque quiero coger lo que haya de este lado como es estas moneditas y esto de aquí perfecto que no hay que dejarse nada entonces ¿dónde está el cañón? al otro lado de esa puerta pero alguien habrá cortado la corriente durante el ataque de los monstruos vale pues con esta le damos un golpecito y ya todos los artefactos funcionan así que nos apañanos para encontrar el artefacto entonces ¿qué hacemos nosotros? es una buena pregunta ¿preferís morir congelados o fileteados? esta de Wesson no os asustéis hemos despejado la zona así que vale vale entiendo que ah vale con Paimon sí por aquí tengo que mover esto pero no puedo así que primero movemos esto esto y movemos esto para atrás vale ah vale y este ¿para qué me sirve? si muevo este para aquí pasa de largo vamos a reiniciar este este le tengo que dar para aquí sí o sí pero si no ¿cómo paso? a ver este para aquí seguro ahora no no mierda vale ya lo pillo este para aquí este para aquí este para aquí vale y ahora este para aquí pero no se me queda pulsado tío vale este para aquí vale y ahora necesito este entonces puede que necesite cortar la luz de esto efectivamente mierda tengo que ser más rápido vale mierda joder joder ya se fue vale para aquí para aquí no habéis entendido ¿no? le cortamos la electricidad ahí se queda pulsado vuelve la electricidad lo que no entiendo es para qué me sirve ese botón de la derecha vamos a coger esto antes de nada y vamos a piratear esto venga voy a saltármelo rápido ¿qué pasa? vale hemos encontrado el artefacto que hay que piratearlo empecemos a piratear ostras ahí me da tío vale pensé que no me daba pensé que iba por otra línea venga empecemos a piratear espero que no me salte todo el rato la misma charla vale perfecto tío quería darle hacia abajo porque me hace esos giros raros me he puesto nervioso y ya está vale perfecto actividad fechita y abierto vale genialítico venga voy a ir pasándolo rápido vale si eso nombre de andras que esto realmente tampoco es grandísimo para la historia despleguemos las velas vamos a recibir marionetas yuppie crossel estoy engañada vale necesitamos esta golpeamos bajamos vamos a hablar menos mal vale eh por abajo también puedo ir por abajo también puedo ir de hecho creo que el camino es por abajo así que vamos a ir por arriba paimon a lo tuyo congelamos nos ayudas con esto esto se ha abierto vale vamos a necesitar varios al bajar ya por poder bajar por el otro lado ya no los necesito ahí y simplemente me activo yo aquí y listo esto nos lo quitamos venimos por acá fuera fuera he dicho sabía que había que haberme quedado en casa dior tan piedad dior en vez de dios tan piedad yo es que la traducción de este la verdad es un poco curiosa muchísimas gracias hemos visto vuestros videos pasar antes de nuestros ojos heroínas vale que valbucian criaturas insignificantes deberían estar oyendo en las vidas al verbe crossel no me deja que rebane a uno en modo de ejemplo no voy a hacer la vista gorda venga bizcocho especial de saúl el postre difícil de conseguir me revuelve las tripas no quiero ni veros salir de mi vista todavía hay muchos peligros venga va 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 hay que ir por aquí pero quiero hacer esto si cambio a esta aquí no me debería pillar entonces hacemos esto cambiamos a a esta vale parece que no necesito claro pero esto sube esto sube claro ya pillo ya lo pillo esto tiene está aquí para bloquear que se suba no me lo puedo creer demasiado 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 mierda joder macho porque te deslizas tanto demasiado 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 poco vale perfecto perfecto vale y esta tengo que porque no me deja cambiar a andras no me lo creo tío que pesados no es suficiente ahí meta la mierda jorobar bueno si este corta directamente aquí ya nunca se va a subir en verdad me estoy aquí preocupando vale vale aquí ay que petardeo la verdad el mío tengo que pulsar esto y como vale vale eh me he pasado tiene que ser aquí saltamos saltamos pulsamos esto ya se ha bajado esto podemos ir por aquí me sirve de algo ir por aquí no me sirve de nada ir por aquí creo ya está esto vale necesito a esta no puedo subir por aquí vale la hemos liado tengo que desde aquí llego mierda tengo que cambiar a esta para que no nos vea por aquí hola hola que pasa pero a ver tengo esto puesto tengo que venir por otro lado a ver no no me estoy enterando tengo que venir por otro lado porque es que si no no me lo explico no puedo pasar por aquí vamos a venir por el otro lado que había visto como ya he pulsado las teclitas estas os acordáis que han interrupción de repartidor ya estoy aquí perdonad ay justo la señal vale ahora si vale vamos a dejar esto puestecito y teníamos que venir por aquí no a ver déjame ver un momento si era por aquí os acordáis que ah no pues no puedo venir por aquí ¿dónde era? tío llego a donde tengo que ir y ahora os aviso vale ya estoy no me había dado cuenta de que aquí había unas escaleras esa era la movida vamos a poner a esta y con esta y con esta hacemos un un ataquito movemos esto conseguimos esto vale activamos esto vale y no sé para qué nos sirve la verdad ese bloquecito pequeño vale nos quitamos a estos bichejos de aquí este para aquí se pone esto y y y y y no puedo bajarlo a ver claro ahora tengo la curiosidad de ver cómo la electricidad llega ahí vale muevo eso con uno de estos me he pifiao con este a ver muevo esto por aquí esto por aquí y que y yo activo ah vale simplemente yo pulsando esto porque si no se interrumpía vale ya estaría vale perfecto venimos para aquí y aquí tenemos el cañoncito que queríamos vale pues vamos a a ver cómo se me da esto mierda que tiene que ser con esta a ver si no es muy difícil vamos a ver venga voy a darle rápido vale empieza a piratear va todo bien ostras este va a ser mierda no me hizo venga me falla de vez en cuando yo creo el mando igual tiene poca batería vamos a ir por aquí no la batería tío la batería vale un segundito que pongo el cargador y activo esto venga ya estoy vamos a empezar a piratear lo hago y ahora tal ya está desbloqueado vamos a ver eliminando el límite de energía comenzando la artillería guay ahora podremos largarnos aquí necesito un poquito de espacio como de aire yo hago la artillería la artillería Gracias. Gracias.